Viento Voy a llevar contigo Grito en la melodía El que podía llegar ayer en oscura noche Del corazón lo que más quería A lo que más quería, lo que más quería Lo que más quería, lo que más quería En el tiempo que ayer en oscura noche Hay un corazón que ayer En el tiempo que ayer en oscura noche En el tiempo que ayer en oscura noche Y cuando llegué, lo que más quería En el tiempo que ayer en oscura noche Y cuando llegué, lo que más quería En el tiempo que ayer en oscura noche Y cuando llegué, lo que más quería Y cuando llegué, lo que más quería En el tiempo que ayer en oscura noche No hay mil sones que se levanta el viento No hay mil sones que se levanta el viento No hay mil sones que se levanta el viento